La segunda concesión de la Ruta 5 Sur, en su tramo Talcachillán, es un proyecto emblemático que establecerá un nuevo estándar de servicio para el principal eje ideal del país, en miras de avanzar en el desarrollo, conectividad y mejor calidad de vida de todos los chilenos. El proyecto considera una inversión de 800 millones de dólares para mejorar obras preexistentes y construir otras nuevas en un trazado de 195 kilómetros de extensión, que recorre desde norte de Camarico hasta el sur de Chillán Viejo, en las regiones del Maule y Ñuble. Además, se contempla una variante al oriente del eje actual de la Ruta 5 Sur, denominada Bypass Talca. Y la implementación en etapas de un sistema electrónico de cobro que eliminará los peajes laterales y permitirá pagar por el uso efectivo de la autopista. Detalles de las obras. Troncal Ruta 5. En el tramo actual de la ruta se proyectan 30 kilómetros de ampliación a terceras pistas, comprendidas entre las comunas de San Carlos y Chillán Viejo. Además, se construirán 10 enlaces, 5 traviesos, 2 retornos, más de 30 kilómetros de calles de servicios, 5 puentes y 32 pasarelas con sus respectivos paraderos. También se contempla iluminación, paisajismo, paraderos de buses y aceras peatonales, paneles de mensajería variable, actualización de los sistemas de seguridad vial, rectificación de curvas y pendientes para una velocidad de proyecto de 120 kilómetros por hora, con restricciones puntuales y nuevas áreas de servicio. A ello se suma el mejoramiento de 14 enlaces, 4 traviesos y 21 puentes. Adicionalmente, se rehabilitarán 43 pasarelas con sus respectivos paraderos. Detalle de las obras. Bypass Talca. El nuevo Bypass Talca, de 56 kilómetros de longitud, atravesará las comunas de San Rafael, Pelarco, Talca, Maule, San Javier y Villa Alegre, en la región del Maule. Con una velocidad de proyecto de 120 kilómetros por hora, la variante contempla una calzada doble con dos pistas por sentido, siete puentes, dos pasos superiores de ferrocarriles y diez pasarelas con sus respectivos paraderos. En particular, destaca el nuevo puente sobre el río Maule, que tendrá 1,5 kilómetros de extensión. Asimismo, se desarrollarán obras de seguridad, iluminación, paisajismo, calles de servicio y nueva área de servicios generales y de atención de emergencias. Beneficios. Beneficios. Dirección General de Concesiones.